muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos de su amigo bien estamos otro que firmas de quien sin impact y el día de hoy a las casi dos de la mañana voy a hacer este vídeo porque ha salido la información si bien ya sé que otros creadores de contenido ya han hecho información sobre este vídeo pues básicamente quería extender un poquito más precisamente porque veo que hay la preocupación por el visto que ha llegado varias compañías gente a mi canal hablándome sobre que lorinde va a ser esto que este que hoy iba a ser esto que le han cambiado también sobre todo nivel es que va a la otra y para requino va a ser del mismo tipo de nivel etcétera bien primero que nada antes de continuar sobre todo quiero comentarles que vamos a tener el día viernes este viernes vale un sorteo por ahí una bendición lunar para los que estén suscritos no perdí a la foto por aquí de nuestro amigo este ay dios de nuestro amigo fadet que es parte de la comunidad que siempre está ahí como moderador ayudándome a mi amigo cristóbal no tengo por aquí acá está acá está la fotito vale que él nos hizo el favor de hacernos esta fotito que no le colocado en twitter se me olvidado espero y si me ven este vídeo fácilcito la coloquen por twitter me recuerde colocarlo y bueno van a ser los de pago recuerden que esta participación es solamente una bendición lunar que vamos a estar todos los meses a final de cada mes vamos a estar tratando de mantener que se sorte una bien volviendo al tema a la cuestión quitando un poquito lo que acabo de comentar no se preocupen chicos simplemente guarden sus protogemas tienen lo necesario por los personajes que realmente le interesan y necesitan saber cuáles son y saben como siempre me los pueden preguntar los comentarios hace un poquito unos días me preguntó un chico sobre cuáles eran los personajes más importantes de cinco estrellas ya saben que son casi prácticamente todos los arcontes exceptuando 20 que lo cambiamos por kazuha aunque 20 también tiene su balance pero 20 va en otra categoría por así decirlo con otro equipo más específico no quiere decir que no funcione con otros personajes pero bueno tienen por ahí sus propias cualidades en el caso de los de cuatro estrellas pues bueno ya sabemos los básicos sin que un sangling sin que un sangling bennett cookie shinobu y se me escapa este y su cross 5 para que alguien para y otros pero bueno en fin esa categoría no se preocupen chicos si no tienen todos los personajes recuerden que es un juego recuerden disfrutarlo más importante es alcanzar por lo menos el piso 12 de ahí para adelante y ya es para gente que bueno está un poquito más experimentada y obviamente que tienen personajes un poquito más julgado y aún sin build de ar pueden alcanzar las 33 estrellas y cuando digo sin build y ar fuertemente pueden alcanzar las 33 de 33 estrellas bastante bien así tampoco es de preocuparse que el personaje venga después ciertamente en los banners le generan cierta ansiedad vale a la gente sobre y si el personaje que viene no me no lo tengo no voy a poder pasar el abismo no no se crean eso ya en la actualidad ya existen prácticamente todos los personajes necesarios para pasar el abismo así que por esa parte no hay problema bien ahora sí vamos al tema del vídeo que es lo más importante lo que se están preguntando sobre este chisme que está corriendo sobre el próximo banner de la 4.5 ya prácticamente nos dieron todos los banners de la 4.4 la 4.5 qué es lo que vamos a encontrarnos en esa 4.5 bueno en parte o en priori probablemente nos vamos a encontrar en la primera parte a chiori y a hito y en la segunda parte probablemente nos vamos a encontrar a nivel ed y kazuha esto probablemente es muy muy cierto porque ya nivel tiene dos banners prácticamente o tres si no estoy mal habiendo un poco más de dos versiones que no viene ya él salió en la 4.2 4.3 estamos en la 4.4 lógicamente que vengan a 4.5 para hacer su primer rerun esto siempre pasa en todos los banners de personajes nuevos regresan cada dos banners así que por lo cual no hay ningún problema probablemente el que siga después en nivelet va a ser furina para aquellos que no lo consiguieron ya se los estoy avisando vale y si no es furina va a ser de este bien en la otra que sería la 4.6 4.7 bien kazuha ya tenía rato que no volvía en el caso de hito pues bueno tampoco había vuelto y tampoco había venido albedo así que bueno se está corriendo el rumor en adicional y obviamente aquí os pongo el texto en inglés no se los pongo en español porque bueno es fácil de traducir os voy a dejar el link allá abajito por si alguien quiere venir a buscarlo o leerlo no pasa nada donde básicamente nos están comentando que van a salir esos banners de manera natural y va a salir no como creíamos un tercer banner aparecer ese tercer banner va a ser regional no por fechas de cumpleaños va a ser regional a que se refiere regional recuerden que tenemos varias regiones que son monstruos y llue y la suma sumero y fontaine así que probablemente este banner vaya rotando cada mes y si no cada cierto tiempo con lo cual viene bien que al parecer van a ser máximo tres personajes en esos banners además de ellos puede ser que vengan junto con ellos algunas armas recuerden que los banners también promocionales reales a veces cuando no te toca el personaje te toca uno promocional que ya sabemos los cinco o seis que hay ahí entre ellos actualmente el más usado que sería diluc precisamente por los ataques caídos que está de moda ahorita con el preservador de nubes y otros obviamente los otros personajes que sabemos que son de esa categoría pues en este caso van a meter algunos personajes promocionales de la región como por este caso ya se ha confirmado que probablemente dentro de esos personajes va a venir albedo porque albedo se estará preguntando porque albedo ya tiene mucho mucho tiempo alrededor de ocho nueve meses que no viene con lo cual pues bueno ya se predice que posteriormente va a venir albedo probablemente venga con algunos otros personajes pilas por ahí ya os voy a pasar otro vídeo de probablemente cuáles puedan venir pero hasta ahorita es lo que hay ahora en cuanto a los personajes de cuatro estrellas que puedan venir posiblemente en este barrio que también tendría lógica sería un shinky un gorau y un yunjin sin que yo esperaba un gorau y un yunjin pues son de geo pues obviamente va a ser un banner geo son personajes que pueden acompañar a personajes geo y sin q pues bueno por ahí se acaba de pasar prácticamente que lo van a regalar ahorita en la 4.4 el su traje y obviamente lo van a poder escoger en el banner si es que no lo tienen aún y si no pues bueno para que puedan obtener es lógico que lo puedan poner si es que esto llega a convertirse en real recuerden que esto es un supuesto pues tendría sentido que pusieran a sin q precisamente por aquellos que hayan comprado el traje así que si usted consiguió el traje y no tiene sin q pues bueno lo va a poder conseguir y si no pues posteriormente lo va a poder comprar junto con obviamente las tiradas que les salga sin q además de ello pues bueno por aquí vamos confirmando que lo que ya les acabo mencionando de manera directa vamos a tener un banner mezclado que básicamente en este caso va a ser de monstras para la 4.5 empezando lógicamente por la primera región vale y pues bueno más que decir que con tres personajes y que no se sabe si van a venir armas dentro de recuerden que algunas armas como las armas celestiales a veces salen en vez de los personajes profesionales y bueno no hay como hacerle lo cual bueno tiene lógica porque siempre ha sido una mecánica dentro del juego así que tampoco no es algo de extrañar que es una putada que te pueda salir un arma en vez de un personaje pero bueno es lo que hay así que espero hacer este vídeo no voy a poner por ahí tengo el vídeo porque bueno no me da tiempo ya vuelvo a clases precisamente el día de mañana espero que nos tengan un buen inicio de clase aquellos que sean mexicanos y bueno en mi caso a todos los demás un fuerte beso un abrazo y si llegaste aquí hermano eres un gran pájaro gracias por acompañarme ya que no les agradezco siempre poniéndole como otros creadores de contenido para decirles que son los máximos pero créanme que estoy muy satisfecho con lo que hemos conseguido más de 2.000 seguidores y si el día de mañana volvemos 4.000 5.000 voy a seguir siendo la misma persona y vamos a seguir trayendo mejores cosas para el canal como para el futuro conseguir porque esto es un futuro que yo quiero si ustedes obviamente me apoyan conseguir a una persona que nos edite los vídeos de mejor forma y que sean más rápido y saquemos mejores vídeos además de que obviamente a futuro podamos sortear cosas grandes no sea una computadora etcétera yo que sé lo que se pueda sortear yo soy Bill me despido y nos vemos hasta la próxima bye y y y y y y y y